Hemos querido informar el día de hoy un balance corto de enero-marzo de 2017 en comparación a enero-marzo de 2018. En primer lugar, tenemos todas las acciones preventivas que hemos desarrollado como primer vértice de la gran misión justicia socialista. Por eso fue que en el primer trimestre de este año se han desarrollado más de 23.000 acciones preventivas, donde se han abordado más de 2.384.000 personas. Tiene que ver en los ámbitos educativos, cultural, deportivos, de salud, de alimentación, de restauración y de asistencia jurídica social que estamos aplicando también en todas las jornadas. Es una gran masificación de la prevención integral social, de la convivencia solidaria y de la paz.